La vida no se hizo para estar triste Te sientes solo, te sientes sola Es el momento de borrar tus cicatrices Tanto tiempo que las tuviste Es hora de que comience tu vida a cambiar No pierda la esperanza, solo canta y baila Y baila Bienvenido a la fiesta, todo el mundo a gozar Todo el mundo a gozar Olvida el problema, deja la penada Deja la ataca Bienvenido a la fiesta, todo el mundo a gozar Bienvenido a la fiesta, todo el mundo a gozar Olvida el problema, deja la penada Bienvenido a la fiesta, todo el mundo a gozar Deja que tu sangre corra por tus venas Para que lo sientan llenas Los buenos tiempos llegaron ya, aprovecha bien la felicidad Deja tu fracaso atrás, tírate y no pares más Eh, 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 eh No mires hacia atrás Eh, 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 eh La vida se llama Eh, 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 eh No mires hacia atrás Eh, 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 eh Bienvenidos a la fiesta, ya Bienvenido a la fiesta, todo el mundo a gozar Eh, 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 eh Olvida el problema, deja la penada Bienvenido a la fiesta, todo el mundo a gozar El mundo a gozar Eh, eh, eh Olvida el problema, deja las penadas Bienvenido a la fiesta, todo el mundo a gozar Todo está bien, todo es mejor Tira pa' arriba con amor Todo está bien, todo es mejor No tenerte de alegría hoy Danza pa' arriba, danza pa' abajo Dale este ritmo, pégalo Todo está bien, todo es mejor Si tu bailas este ritmo Hola, hola Hola, hola Hola, hola Si tu bailas este ritmo Hola, hola Hola, hola Hola, hola Si tu bailas este ritmo Bienvenido a la fiesta, todo el mundo a gozar El mundo a gozar Eh, oh, eh, oh Olvida el problema, deja la penada Eh, oh, eh, oh Bienvenido a la fiesta, todo el mundo a gozar Todo el mundo a gozar Olvida el problema, deja la penada Eh, oh, eh, oh Olvida el problema, deja la penada Eh, oh, eh, oh Mucho el no piti, eh, 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 Gracias.